Luis Betelmi abandona cocodrilos rumbo a Oriente. El tsunami fue oficializado como nuevo jugador de marinos para la temporada 2024 de la Superliga Profesional de Baloncesto. Esta es la cuarta camiseta criolla que viste el veterano de 37 años y 5 veces campeón nacional. En su momento protagonizó la histórica rivalidad entre cocodrilos y marinos cuando eran de Anzuategui, que incluyó 4 finales en 5 años en la extinta Liga Profesional de Baloncesto. El equipo que ahora jugará en Maturín también recibió a Carlos Lemus, talentoso base que finalizó su carrera universitaria en la NCAA División 1 en Estados Unidos, mientras que entregó a Franger Pirella, Emiro Hernández, Leonan Díaz y Johandrit Mendoza en esta operación. Y para ti, ¿quién salió más beneficiado en este cambio?